El Sanchiñito El Sanchiñito Y como dice La mejor del mundo El Sanchiñito Y con mi danza Madre mía te lo ofrezco Bajo mi máscara traigo mi vida Y con mi danza Madre mía te lo ofrezco Muchas alegrías convertidas en mil joyas Muchas penurias cargo en mi traje Muchas alegrías convertidas en mil joyas Muchas penurias cargo en mi traje Vengo junto a otros morenos Y te traemos El amarillo del sol Esperanza de vida Vengo junto a otros morenos Y te traemos El azul del cielo que nos robita El Sanchiñito 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 Te lo ofrezco Bajo mi máscara traigo mi vida Y con mi danza Madre mía te lo ofrezco Muchas alegrías convertidas en mil joyas Muchas penurias cargo en mi traje Muchas alegrías Muchas alegrías Muchas penurias que hago en mi traje Vengo junto a otros morenos Y te traemos El amarillo del sol Esperanza de vida Tengo junto a otros morenos Tengo junto a otros morenos Y te traemos El azul del cielo que nos robita Aquí está la mejor guardada del mundo Y con mi danza madre mía te lo ofrezco Bajo mi máscara Bajo mi máscara traigo mi vida Y con mi danza madre mía te lo ofrezco ¡Eso, morados! Muchas alegrías Con vestidas en mil joyas Muchas penurias cargo en mi traje Muchas alegrías Con vestidas en mil joyas Muchas penurias cargo en mi traje Tengo junto a otros morenos Y te traemos Y te traemos El amarillo del sol Esperanza de vida Vengo junto a otros morenos Y te traemos El azul del cielo que nos robita ¡Sí, señor! Morenada Central ¡Sí, sí! Morenada Central ¡Sí, sí! Morenada Central ¡Sí, sí!